¡Soy Vanessa Olgos y esto es... ¡Extreme Experience! Y ahora vamos a visionar Ibiza, pero a vista de pájaro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este islote, que se erige sobre el agua como un grandioso dinosaurio, fue bendecido por los dioses según los fenicios. Y es que muchos son los investigadores que lo relacionan con diversos fenómenos paranormales. La energía magnética que desprende provoca fenómenos parecidos al Triángulo de las Bermudas. ¡Sujetad bien a Vanessa! ¡No queremos quedarnos sin presentadora!